Yo mañana se lo digo que no la amo ya Le confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí He tratado de olvidar tus ojos pero no he podido Sabes que tu amor decidirá mi porvenir No me importa esperar porque junto a ti Voy a ser feliz Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes confiar Mírame a los ojos vida, vida mía Dime qué me quieres, cómo lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser tatuar Yo mañana se lo digo que no la amo ya Como en sueños a tu lado estoy No llego a comprender lo que hablas En momentos como el que vivimos Sobran las palabras Mírame a los ojos vida, vida mía Dime qué me quieres, cómo lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser tatuar Mírame a los ojos vida, vida mía Yo mañana una nueva vida, quiero empezar Todo aquello que he vivido antes Lo tendré que abandonar Yo mañana, no hay mañana Si hoy te tengo aquí Un momento como el que vivimos No debiera tener fin Mírame a los ojos vida, vida mía Mírame a los ojos vida, vida mía Sobran las palabras, vida mía Y yo mañana una nueva vida, vida mía Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos vida, vida mía Mírame a los ojos vida, vida mía Mírame a los ojos vida, vida mía